¡Gracias! ¡Un honor! ¡Qué apetecible! ¡Menudo manjar! ¡Mmm! Con todas las Torres Sheikha activadas, la Piedra Sheikha que se encontraba en manos de Zelda y los suyos, proporcionaba valiosa información acerca de todas las regiones de Hyrule, de forma instantánea. Prunia no perdió ni un segundo en empezar a usar esa nueva función para localizar las guaridas del clan Yiga y de los monstruos. Urbosa, que pensó que sería buena idea prevenir cualquier ataque potencial al castillo de Hyrule, montó en la Bestia Divina Vanna Boris y emprendió una misión para buscar y destruir al enemigo. Absurdo. Pretender que active la Bestia Divina así como así. Imposible. En fin. Me vendrá bien como entrenamiento. Estaba. Obsessiz. mrth to sól ¡Vamos! 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 ¡Por supuesto! ¡Fish! 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 ¡Perfecto! ¡Gracias! Gracias a los atinados cálculos de Prunia, la misión para buscar y destruir al enemigo fue un éxito. Zelda y los demás fueron testigos del poder de las torres Sheikha. Baanaboris abrió el camino hacia la guarida del clan Yiga, lo que la partida de defensores de Hyrule aprovechó para iniciar la ofensiva. ¡Gracias! Por supuesto. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 No me sorprende 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 No me sorprende